Este es el Minnesota de hoy, tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Jueves 15 de junio, las remesas de inmigrantes son significantes y cada vez más importantes en el ingreso de sus países. La policía de Bernsville busca identificar a dos hombres sospechosos. El congresista herido en Virginia se recupera. Las autoridades dan a conocer más detalles de su estado y del ejecutor. El atlas mexicano visitará las ciudades gemelas. Minneapolis es un finalista para ser sede de la Feria Mundial. Nuevas reglas aprobadas por legisladores facilitarán los requisitos para ser maestros. Los internacionales minnesotanos brillan en el fútbol con sus selecciones. Y Explore Minnesota te invita a visitar una granja, esta vez para una pizza night. Encuentra más noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente elminesotadehoy.com. Información verás y oportuna para la comunidad hispana de Minnesota. El minnesotadehoy.com es presentado por Invergrop Toyota y por Explore Minnesota. Nuestros momentos favoritos son mesurados en sueños, constelaciones, tangos en tu piel, butterflies, y la belleza. Mesurados tus momentos diferentes, solo en Minnesota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!